Hola que tranza carnales, yo soy su chavo El Poxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Laced Up La última vez que nos vimos nos llevamos hasta la ciudad de Nueva York específicamente a Lower East Side de Manhattan barrio que sirvió de inspiración para el Deer Downtown de Reebok y Extra Butter al parecer a mucha gente le gustaron y aún hay tallas disponibles en la tienda online de Extra Butter para la gente que nos ha preguntado si es seguro comprar en línea si lo haces en las tiendas oficiales no deberías de tener ningún problema solo recuerda que por importar artículos te pueden cobrar algún tipo de impuesto pero puedes estar seguro de que te va a llegar esta semana y siguiendo con nuestro tour de siluetas que te llevan a un lugar específico vamos a visitar dos ciudades Boston en Massachusetts y San Clemente en California Boston es históricamente una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos cuna de la revolución americana es una de las ciudades más antiguas del país desde New Kids on the Block, Aerosmith, los Mighty Mighty Boston, Paul Revere, los Red Sox, la Universidad de Harvard y el MIT todo este espíritu americano es lo que le da la personalidad a la ciudad y a la marca que traemos hoy New Balance ahora vamos al otro lado de la costa, específicamente a la ciudad de San Clemente en California al ser un pueblo de surfers, playa, patinetas y sandalias no esperarías que una de las compañías más importantes de fabricación de calcetines fuera fundada aquí pero así fue, con tan solo 8 años de existencia Stance ha cambiado la manera en que vemos y usamos calcetines pasando de ser un accesorio por el que no te preocupabas a ser la cereza en el pastel al momento de combinar tus cakes es por eso que hoy traemos uno de los pares de la colaboración entre New Balance y Stance se trata del 997 del pack de First of All entre New Balance y Stance fundada apenas en el 2010 Stance es una marca americana dedicada a la fabricación y desarrollo de tecnología para tus pies en forma de calcetines la compañía la inició un crew de 5 amigos todos con un chingo de experiencia previa John Wilson trabajó en Reef y en Oakley Aaron Hennings en Billabong Ryan Kingman en Element Taylor Shoup y el CEO de la compañía Jeff Curl el hilo poco común que los unió fue la obsesión por crear productos de calidad y que podían presumir que estaban hechos en Estados Unidos Curl es un tipo con visión para los negocios y las inversiones después de salir de Skullcandy una vez que dejó su marca en la compañía Curl estaba en la búsqueda de un proyecto nuevo y como cualquier otro visionario salió y lo encontró en los pasillos de un centro comercial su idea era tomar un producto básico y utilitario y convertirlo en una necesidad para un estilo de vida a través del diseño, la función y la distribución iba caminando pasillo por pasillo y trabajando mentalmente con cada uno de esos productos pensando en las posibilidades que tendría cada uno de ellos en el mercado todo lo que encontraba en los anaqueles, Curl lo visualizó pero fueron los calcetines en donde encontró su producto héroe es decir, fabricar una sola cosa, pero hacerlo muy bien a través del uso de una paleta de colores nada cotidiana para los calcetines Stance llevó su logo y su mercancía de tres skate shops en el sur de California a los diamantes de la liga de béisbol americana y las canchas de la NBA siendo los calcetines oficiales de la NBA durante la temporada 2015-2016 la idea les funcionó tan bien que cuando crearon Stance nadie más estaba haciendo calcetines para un nuevo estilo de vida y hablando de estar en el momento correcto en el lugar preciso Stance lo estuvo justo en el momento en el que los joggers y los tenis empezaban a convivir lo que permitía que los calcetines lucieran o sea, si agarran el pedo Stance es el puente entre tus sneakers y los joggers ellos llegaron a cubrir este espacio vacío y toda esta serie de coincidencias hicieron que el mercado que buscaba Stance explotara ya no es raro ver a alguien que cuida muy bien sus kicks que además los combina con un buen par de calcetas Stance es por eso que hoy traemos uno de los dos pares del pack first of all, de la colaboración entre New Balance y Stance el 997 de Boston el pack de la colaboración entre ambas marcas celebra la ciudad natal de cada una de ellas New Balance en Boston y Stance en San Clemente el pack lo conforman dos pares este 997 de Boston y un 1978 de San Clemente ambos con su propio par de calcetas de Stance el 1978 representa el West Coast de California y utiliza una paleta de colores alusiva a la playa, el mar, las olas y la arena en las plantillas y en las cajas puedes ver las coordenadas que le corresponden a cada una de las ciudades y ahora el 997 que está inspirado en los suburbios de clase media alta de la ciudad a mediados de los años 1800 la clase media alta quería construir casas con otros materiales que no fueran madera o tabiques así que decidieron usar una piedra arenisca llamada brownstone o piedra café que tiene ese color debido a los depósitos de hierro con los que cuenta toda la paleta de colores de este 997 se basa en estos barrios de clase media alta de Boston y específicamente en los materiales de los que están hechos las casas y las calles pero antes de hablar del par vamos a hablar un poco de la caja que en esta ocasión viene brandeada con las marcas detrás de la colaboración New Balance y Stance y las coordenadas de las ciudades natales de las compañías Boston y California la tapa viene brandeada también con los imagotipos de cada marca y adentro la marca de orgullo de los 997 Made in the USA y una leyenda que representa a los pares fabricados dentro de Estados Unidos y dentro de la caja toda la magia al tratarse de una colaboración entre Stance y New Balance es obvio que esperarías un par de calcetas que en el caso de las que vienen con los 997 son estas grises con azul con speckle de diferentes colores que fueron exactamente creadas para combinar con tu par de tenis y como cualquiera de las colaboraciones de Stance con un artista o una marca importante el uso de ambos logos, tanto el de Stance como el de New Balance y en el fondo de la caja tu par de 997 con el sello de garantía de que fue hecho en los Estados Unidos este par de 997 es puro pinche fuego cuando ves este par de tenis y las casas de los barrios de donde se tomó la inspiración puedes ver que este par de tenis es una abstracción muy bien lograda de los colores y la vida de estas fachadas el primer color que te salta a la vista es el arena utilizado en el toe box que para esta pieza se divide en tres paneles diferentes el primero es la puntera del toe box hecho de suede de pigskin el segundo es del mismo material pero ahora perforado para que tu pie pueda respirar la tercera parte viene en piel este material va desde la parte central del toe box hasta la parte trasera del talón aquí es donde encontramos el primer elemento distintivo de las calles de Boston a primera vista podrías pensar que se trata de una imitación de piel de serpiente o de cocodrilo que en realidad se trata del patrón de los empedrados de las calles de estos suburbios el siguiente detalle que te llama la atención es el brownstone representado aquí por dos colores y dos materiales diferentes esta pieza de piel representa los materiales con el que se construían las casas en esos barrios en aquel entonces el brownstone y la siguiente tonalidad del par hecha ahora con suede pigskin es el brownstone de la actualidad que de manera metafórica es como si el presente fuera recubriendo parte del pasado que aún así sigue vigente uno de los detalles más chingones y que nos hubiera gustado ver con más presencia dentro del par es este pedazo de piel turquesa con speckle dorado que representa los ventanales de estas casas y su oxidación a través del tiempo normalmente en la parte trasera del talón el New Balance viene bordado pero en este caso viene en bajo relieve como si estuviera grabado sobre las piedras el último detalle y lo que cierra súper chingón toda la paleta de colores es esta lengüeta hecha también de suede pigskin en color lila con el branding de New Balance Made in USA bordado este par trae un solo par de laces pero hechas en dos tonos el primero para combinar con el brownstone y las partes de las puntas para combinar con el color arena y ambos lace tips vienen brandeados con los logos de la colaboración de New Balance y Stance y uno de los detalles que no se puede dejar de mencionar es el lace lock de Stance en ambos pares es una suela tradicional de un 997 que viene con la tecnología de NCAP si te quieres enterar de cómo funciona esta tecnología te dejamos el link de nuestro episodio dedicado al home plate 997 de New Balance como en el caso de otras colaboraciones la suela comparte la paleta de color del upper y viene brandeada con el logo de New Balance y el nombre del modelo un toque de 3M alrededor del branding de New Balance en los paneles laterales tanto en el exterior como en el interior y cerrando el concepto un toque de azul marino en la unidad del talón y por último un par de plantillas satinadas con el mapa y las coordenadas de la ubicación de cada una de las compañías el derecho con New Balance y el izquierdo con Stance este es el segundo par de New Balance que tenemos en el programa y aunque no son un par de tenis baratos la relación entre la calidad y el precio está muy cabrona originalmente el pack salió el año pasado y el precio original de este 997 era de $240 dólares que son más o menos $4,700 pesos y nosotros logramos conseguirlos por $10 dólares arriba del precio original y en este momento tú los quieres conseguir el precio de estos está rondando más o menos los $400 dólares que son más o menos $7,600 pesos pero si lo piensas bien la neta es que es un par que vale muchísimo la pena no solo es bonito y una colaboración muy bien lograda sino que también está hecho a mano con materiales premium el fit de este 997 es un poco más amplio pero depende completamente de tu piel siéntete cómodo pidiendo medio número abajo y te va a quedar súper chido carnales no todo es el hype dense la oportunidad de comprar otras marcas y siluetas diferentes por menos del precio de cualquier par hypeado en reventa te podrías hacer de esta joya para tu colección carnales queremos agradecer a la banda por tanto apoyo y le damos la bienvenida a nuestros nuevos seguidores en el canal de YouTube queremos agradecer de manera especial a la banda de Don John Sneaker Supplies y Hayashi Streetwear por las playeras que nos mandaron te dejamos sus redes para que cheques todo lo que están haciendo estos carnales incluida esta colaboración que es puro pinche fuego seguimos trabajando para mejorar, traer mejores pares y más contenido para ustedes síganos en Facebook, Instagram y YouTube carnales, esto es Leicestop recuerden que pisados se ven más chidos así que sácalos a pasear yo soy su chavo el poxte nos vemos la próxima semana con más pinche fuego peace 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 Chau.